Ya levantamos la licencia, va a quedar sin efecto la licencia por COVID por edad que habíamos establecido en la resolución número 1 del COEI que también estaba sostenida en un decreto de necesidad y urgencia. Así que solamente van a poder acceder a la licencia COVID cuando acrediten situaciones de comorbilidad. Una vez que acrediten esto y la autoridad de aplicación determine que realmente por la situación de comorbilidad no pueden ir a trabajar, solo en ese caso no irán a trabajar. Pero la medida de que no van a trabajar ya los mayores de 60 años queda levantada de modo tal de que todo el mundo tiene que ir a trabajar, administración pública en general, en todo tipo de actividad. Quiero recordar que el personal de salud ha ido a trabajar y la limitación fue hasta los 65 años y han estado y como el doctor García, no es cierto que tendría que haberse quedado en su casa, pero él quiso estar en la primera línea de batalla. Y esta actitud obviamente, no es cierto, tomó su vida por el compromiso que ha tenido el personal de salud, la gente que no ha ido a trabajar es la mayor de 65 años. Sin embargo, en el resto de la administración pública, por ejemplo, no ha ido a trabajar la gente de más de 60 años. Esa limitante de la edad queda derogada, es decir, que ya no existe licencia COVID con motivo de la edad, sí por una situación de comorbilidad que debe ser totalmente acreditada y avalada por la autoridad de aplicación.